¿Qué es el Beach Volley? El Beach Volley lo que requiere, bueno, obviamente es un lugar con arena, no se requiere tener playa, hay muchos municipios que hoy por hoy están jugando al Beach Volley, se está expandiendo un montón en la provincia de Buenos Aires el Beach Volley y no necesariamente tienen que tener playa. En los Juegos participan no solo la Subsecretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires, que depende del Ministerio de Desarrollo de la comunidad, también participan los municipios, que somos varios organismos provinciales que están dentro de los Juegos en sí. Beach Volley, al ser al aire libre, pudimos hacer todas las competencias, y son importantes porque es integración, es los chicos que se conozcan, y es también promocionar todos los deportes. Para muchos chicos es una experiencia. Y yo quiero seguir jugando porque el Volley me encanta, y sí quiero jugar en la selección si es posible, y yo creo que es una experiencia muy linda y que la pasamos bien. Quiero jugar a la selección argentina, quiero llegar hasta ahí. Llegar hasta acá es una puerta a nuevas experiencias, increíble llegar hasta acá. La mayoría de los chicos que van a esta institución no tienen la posibilidad de ir a un club, a través de esta organización de la provincia de Buenos Aires, es como una expectativa que tiene cada uno, por lo menos, hasta los 18 años. Se van conociendo chicos que no se cruzan nunca más, y la verdad es que lo que conviven, la experiencia es muy buena, pero más que nada es eso, darle oportunidades. ¡Gracias! ¡Gracias!